hola amigos hoy vamos a preparar un api boliviano para esto necesitamos harina de maíz morado que es típica para preparar el api en este caso tenemos una mezcla que ya contiene un poco de clavo de olor y canela vamos a usar una taza de agua y 40 gramos de maíz morado el maíz morado le da el típico color púrpura a esta bebida es una bebida muy tradicional en bolivia vamos a mezclar muy bien la harina con la taza de agua para que no tengamos grumos después al momento de coser esto es muy importante y también dejar reposar durante una hora mientras tanto hacemos servir tres tazas de agua hay que utilizar la misma medida para que tengamos una buena consistencia en el api a mí me gusta condimentar un poco más el el api es decir me gusta utilizar mucho la canela y el clavo de olor por eso voy a añadir unos cuantos clavitos y un poco de canela está a esta bebida porque me gusta mucho el sabor cada persona puede darle su propio toque algunos utilizan también el anís o frutas como piña o cáscaras de naranja lo cual está bien es a gusto vamos a dejar hervir las tres tazas de agua con los condimentos que nos gusten y hasta mientras podemos preparar también el api blanco de la misma manera 40 gramos de maíz blanco y una taza de agua vamos a mezclar también muy bien para que no tengamos grumos después en la bebida a mí me gusta preparar una mezcla de ambos apis y también los acompaño con buñuelo con empanada esto es muy típico en bolivia tomar un api muy caliente con buñuelo o con un pastel después de una hora de reposo los las mezclas se ven así no existen grumos y llevamos todo esto a la olla con el agua caliente es muy importante remover constantemente la mezcla para que no tengamos ningún grumo en la parte de debajo de la olla yo utilizo un poco de limón en este caso no tenía un limón fresco así que usé cáscaras de limón y un concentrado de jugo de limón también podemos utilizar cáscaras de naranja esto es a gusto nuevamente removemos muy bien la mezcla y yo voy a utilizar panela para endulzar mi api esto se conoce también en bolivia como chancaca y para el api blanco voy a utilizar un azúcar normal blanca para porque la panela mes tiene un color especial y oscurece un poco el api blanco por eso no lo utilizo para el api blanco la chancaca le da sin embargo un sabor muy rico es mucho mejor que el azúcar pueden utilizar también la chancaca en este formato en ambos casos van a obtener el mismo resultado yo voy a utilizar tres cucharas de chancaca en polvo y voy a endulzar el api poco a poco es mejor probar de vez en cuando si uno ya tiene el dulce deseado y más que todo porque no es muy bueno agregar más agua por último dejamos coser un poco más el api unos dos minutos hasta que tengamos la consistencia como ven aquí que no sea muy gruesa pero tampoco debe ser muy aguada después de unos dos minutos nuestro api morado ya está listo y hacemos lo mismo con el api blanco como ya les comentaba yo no utilizo en este caso en la chancaca para endulzar sino voy a utilizar azúcar normal y también voy a utilizar tres cucharas de azúcar pero esto es al gusto dejamos coser de la misma manera removemos muy bien y constantemente aconsejo probar muchas veces para saber que tengamos el sabor deseado podemos agregar también otros ingredientes como ser cáscaras de piña o cáscaras de naranja yo voy a agregar nuevamente cáscara de limón en este caso siempre utilizo el limón fresco pero como no tenía utilicé las cáscaras del paquetito y ya bueno está listo nuestro api normalmente se ve el api muy caliente y se acompaña con un buñuelo o un pastel es una mezcla muy rica y bueno se pueden variar las combinaciones a mí me gusta más el api blanco así que voy a usar dos tercios de api blanco y un tercio de api morado a quienes les guste más el api morado pueden mezclar un tercio de api blanco y dos tercios de api morado es al gusto el sabor no difiere mucho la óptica es muy linda así que por eso aconsejo mezclar con mucho cuidado para que se distingan ambos colores y bueno se puede acompañar este api con un rico pastel o también con buñuelo espero que les haya gustado esta receta la prueben en casa no olviden visitarme en mi online shop bolivianita.de donde pueden encontrar el maíz para api tanto morado como blanco hasta la próxima